La pregunta fue, pero la constitución se lo prohíbe, y me recuerdan un recurso judicial que es el que le permitió a Evo Morales presentarse en una elección que después terminó como terminó. ¿Cuál cree usted que sería el impacto, y si entiende usted, que habrá voluntad política de Evo Morales de presentarse como candidato en el exilio? Mire, hay que descontar la voluntad política de Evo Morales. Lo ha dicho, al llegar a México, lo ha dicho en la carta de renuncia. Además, es una figura de la historia boliviana de los últimos 20 años. Ha sido un protagonista fundamental de las sucesivas etapas de la historia de Bolivia, y por lo tanto, hay que dar como un hecho su vocación de protagonismo, y ante todo, ante la posibilidad de volver a instalarse en el Palacio Quemado de la Paz. Lo que hay que agregar es que el presidente Evo Morales logró, indiscutidamente, en la primera vuelta electoral, un total de 47% de los sufragios, en donde la mayor parte de ellos provino de la comunidad indígena y de los sectores campesinos de la sociedad boliviana. Esto sigue en pie y está claramente, en este momento, en plena actividad, en el sentido de que se ha movilizado la base electoral y social y política del presidente Evo Morales, en este momento, para defender su permanencia, o al menos para rechazar su derrocamiento, realizado recientemente, hace dos días, por este movimiento insurreccional, originado en el Comité Cívico de Santa Cruz, que luego se extendió a las principales ciudades del altiplano. En otros términos, se profundiza el vacío de poder en Bolivia. El proceso de desintegración del poder político es cada vez más grave. Y al mismo tiempo, esto es lo que le otorga un significado específico al papel político del presidente Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales, que en el caso de lograr la Asamblea Nacional constituirse y elegir a la senadora Yañez como la nueva presidente provisional de Bolivia, cosa que todavía está por verse, porque esto depende de lo que decidan hacer o no hacer los senadores y diputados del MAS Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales. En ese caso, las próximas elecciones van a tener lugar en un plazo de 90 días, esto es en el mes de enero de 2020. Y en ese caso, no hay obstáculo legal para que el presidente Evo Morales no se presente a la reelección. Jorge, hay algo muy importante que usted ha dicho recién, y quiero comentarle esto. Según la cadena de televisión Unitel, está suspendida la Asamblea Legislativa. Según otros medios como El Deber o Los Tiempos, está costando conseguir el cuórum. Así que si no está suspendida, estaría en camino de suspenderse. Es cierto, es el primer día, pero va a ser una negociación muy complicada para poder llegar a acuerdos de algún tipo. Exactamente. Y todo depende de lo que resuelva ser el MAS Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales. En donde ya la voluntad manifestada por sus bases electorales, sociales y políticas, especialmente las provenientes del altiplano, y en primer lugar del alto, sobre la paz, encabezada por los ponchos rojos, representantes de la comunidad de Mará, es de no sólo no aceptar una negociación para remover, aceptar la renuncia del presidente Evo Morales, sino por el contrario, seguir y profundizar la lucha para su reinstalación en el poder político. Jorge, yo no sé si usted captó la imagen del momento en que un militar, posiblemente el que tiene más rango, se separó del grupo de militares, se trepó a un monumento, dio unas instrucciones, pero posteriormente empezó a cantar con ese grupo de personas el himno boliviano haciendo la veña, el saludo militar. ¿Esto alimenta la tesis de aquellos que dicen que en Bolivia hubo un golpe de Estado? Mire, la discusión sobre las categorías jurídica, política, científica que puede otorgarse a lo que ha sucedido en Bolivia en estos últimos dos días, no puede dejar de lado la tarea específica que tiene la comprensión de los acontecimientos, esto es, la tarea del análisis político, que se basa exclusivamente, no en una categorización jurídico-política, o una discusión de ese plano y de ese nivel, sino sobre un examen de los acontecimientos. Acá lo que sucedió en Bolivia es el hecho de que un movimiento insurreccional que actuó fuera de las instituciones produjo el derrocamiento del presidente constitucional de Bolivia. Esto es lo que ha llevado a que en este momento el presidente Evo Morales esté en México. Acá no ha habido intervención militar para deponer al presidente Evo Morales. Lo que ha habido es un proceso insurreccional que se ha realizado teniendo como origen al Comité Cívico de Santa Cruz, se ha extendido luego a las principales ciudades del altiplano, Oruro, Potosí y especialmente La Paz. En este sentido, lo que hay que advertir es que lo que está en juego en este momento en Bolivia es el riesgo creciente de que ante la falta de poder político, ante la disolución del poder político, que es lo contrario de un golpe de Estado, lo que se produzca en Bolivia es una guerra civil. Jorge, mi última pregunta está referida a que movimientos insurreccionales ha habido en Ecuador, el gobierno no cayó, lo hay en Chile, el presidente Piñera está con un índice extremadamente bajo de reconocimiento y sin embargo tampoco cae, pero cayó Evo Morales. ¿A qué lo interpreta usted? Mire, este es un momento de intensa conflictividad en todos los países de América del Sur, pero con esta característica particular de que esto no es sólo un fenómeno sudamericano, sino que es parte de un fenómeno mundial. El mundo entero está experimentando una fase de alta conflictividad y esto se debe a que está experimentando el mundo en su conjunto uno de los grandes cambios de su historia. Ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica y dentro de esta sociedad global, encabezada por Estados Unidos y China, lo que está ocurriendo es el despliegue pleno de una nueva revolución industrial. Por eso el status quo está en quiebras en todas partes al mismo tiempo. De ahí la alta conflictividad. Los sucesos de este fin de semana en Bolivia, como antes los de Chile, y al mismo tiempo, tres semanas antes, los de Ecuador, el proceso de descomposición social, política, económica que experimenta Venezuela hoy, están directamente relacionado con esta fase de aumento de la conflictividad a escala mundial creada por esta revolución de la técnica que llevan adelante ante todos los Estados Unidos y China.